Las personas sienten tristeza, enojo o miedos para poder expresar las circunstancias que les impiden disfrutar de su día a día. Cuando esas emociones se intensifican es donde surge el sufrimiento emocional y este sufrimiento puede tener dos causas. La primera puede ser debido al tipo de circunstancias que estemos enfrentándonos y también a la manera en la que nosotros resolvemos esas circunstancias. Pero no es lo único. También pueden haber, por otro lado, personas que tengan un funcionamiento de los químicos cerebrales un poquito bajito y que esto también pueda hacer que tengan sufrimiento emocional. Si ambas cosas se juntan, el sufrimiento emocional puede ser mayor. Quienes se están atravesando por un sufrimiento emocional muchas veces no lo expresan, pero hay formas de identificarlo. Se puede ver haciendo un contraste en cómo es el funcionamiento regular de la persona a cómo llega a ser en las situaciones posteriores. Ya no está con un río de antes, ha perdido la funcionalidad de antes, el rendimiento que tenía antes ha decaído y pues claramente también este humor que les menciono llega a presentar cambios. Puede ver usted que la persona anda un poco más enfadada que de costumbre. Ayudar a una persona en este estado es posible y una forma de hacerlo es siendo solidarios con ella, no juzgarla y orientarla a buscar apoyo. Además, en una situación como esta debemos a toda costa evitar cosas como las siguientes. El hecho de menospreciar una situación emocional, eso no debería ser lo mejor. También el hecho de señalar o de juzgar, tampoco eso debería ser lo mejor. O pedir agilidad de respuestas. Simplemente hay personas que no podrán, por la situación que están pasando, dar una respuesta ágil. Entonces, esos son un tipo de cosas que deberíamos intentar no hacer. También hay frases que debemos evitar decir. Frases del tipo, lo que tenés ya se te va a pasar, ya vas a ver que no es tan importante. Si otros han podido, vos también podés. Entonces, ese tipo de frases lo hacen a uno sentirse aminorado. O otras frases como, por ejemplo, por lo que estás llorando. El que quiere hacer las cosas, las hace rápido. Vos solo querés llamar la atención. Si alguna vez hemos dicho una de esas frases, o hemos dicho todas las frases que he mencionado, pues nos estamos apartando de la salud. Y nos estamos apartando de ser personas que ayudan. Y la verdad es que cuando un humano ayuda, se vuelve la mejor versión de uno mismo. Por eso es que tenemos que evitar ese tipo de frases. También es importante tener en cuenta que este sufrimiento emocional puede durar días o semanas, pero también puede volverse un cuadro crónico que dure meses o incluso años. En caso de que conozcas a una persona que esté atravesando por un sufrimiento emocional, el doctor Werner Hernández aconseja que le hagamos saber que estamos con ella y pueden encontrar una salida juntos al problema. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. Gracias. Gracias.